Es lo que reciba, es lo que reciba. Ahora, 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 Andrés, 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 estás al lado de él, cierra, le llegan dos de una vez. José, pila atrás, José, pila atrás, José. Vamos. Bien, bien. Bien, Andrés, Andrés, no me queda. Colócalas suave. Andrés, colócalas suave. Con sillita. Suave con una sillita. Métela dos, pues. Bien. Once, de una vez, once. Once. Bien. Molesta, molesta el saque, molesta el saque. Molesta, molesta, molesta bastante, molesta bastante. Molesta bastante, molesta bastante. Dobla, dobla ahí, dobla ahí, dobla, dobla. Molesta, molesta el saque, molesta el saque. Quédate en el medio, quédate en el medio. Eso es, valió. Si, paul, si, paul. No paul, sube las manos. Salida, salida. Salida, salida. Caraypa, algo le pasa. Amariqueado, amariqueado. Atrás, mosca. Cálmate, cálmate, cálmate. Con voz, con voz. José Vicente, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Acá, acá, acá. Paso corto, sustituyo, una vez. Corto, vamos. Sustituyo, Andrés. Otra vez. Tranquilo, bien. Dos, dos, dos. Con Glenn, con Glenn. Rebote, Glenn, rebote, Glenn. Bien, para arriba, para arriba, sube. Otra vez, sube. Ahí estamos, Glenn. Hay once. Bien, bien, bien. De nosotros, de nosotros. Juega, Glenn, juega, Glenn. Salida. Dásela, Andrés, dásela, Andrés. ¡Este chavo, mete! ¡Este miedo! ¡Soy los dos, solo los dos! ¡Soy los dos! Ahí encierre, ahí encierre. Vamos, la tenemos. Vamos, corre, corre, corre. Dásela, dásela ahora. ¡Este, chavo! ¡Ey! ¡Tiempo! Andrés, la fallamos este campo. ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Gracias!